¡La Nueva Sangre Grupera! ¿Cómo están mis amigos de La Nueva Sangre Grupera? Estamos bien contentos porque nos han seguido en este concurso nacional y hemos tenido una respuesta increíble por parte de ustedes. Ustedes son La Nueva Sangre Grupera. Nosotros creamos un foro para poder impulsarlos. Así que aprovechenlo. Si aún no te has inscrito, aún tenemos la oportunidad de ingresarte al concurso nacional. Nos va a dar muchísimo gusto que tú ganes. ¿Cómo lo puedes hacer? Bien fácil. Márcanos al 64 24 69 75 o escríbenos por Facebook en facebook.com diagonal Nueva Sangre Grupera o síguenos por Twitter como NS Grupera. Así es que ya lo sabes. Ya tenemos el grupo listo del día de hoy. ¡Vámonos con ellos! Y recuerda que ya es tiempo de triunfar. Sabes a esas ansias reprimidas que en tus ojos negros brillan yo quisiera liberar Sabes a esa mariposa de sombra que duerme bajo de tu vientre yo quisiera despertar. Sabes, si yo creo que no sabes pero me da pena y cuando yo me acerco un poco a ti no hago nada y tú te vas te vas, te vas, te vas, te vas y yo me quedo como un idiota mirando al piso bailando como un gato en la vereda la cumbia triste de lo indeciso te vas, te vas, te vas y otra vez nada ni una palabra suelta mi boca otro día que me gana la pena y sigue durmiendo tu mariposa te extraño a mí no puedo vivir sin ti chiquita aquí Sabes, en esa boca de cereza que sin besarme mereza yo me quisiera matar Sabes, a esa mariposa de sombra que duerme bajo de tu vientre yo quisiera despertar Sabes, si yo creo que no sabes pero me da pena y cuando yo me acerco un poco a ti no hago nada y tú te vas te vas, te vas, te vas, te vas y yo me quedo como un idiota mirando al piso bailando como un gato en la vereda la cumbia triste de lo indeciso te vas, te vas, te vas y otra vez nada ni una palabra suelta mi boca otro día que me gana la pena y sigue durmiendo tu mariposa te vas, te vas, te vas y yo me quedo como un idiota mirando al piso bailando como un gato en la vereda la cumbia triste de lo indeciso te vas, te vas, te vas y otra vez nada ni una palabra suelta mi boca otro día que me gana la pena y sigue durmiendo tu mariposa te vas, te vas, te vas y yo me quedo como un idiota mirando al piso bailando como un gato en la vereda la cumbia triste de lo indeciso te vas, te vas, te vas y otra vez nada ni una palabra suelta mi boca otro día que me gana la pena y sigue durmiendo tu mariposa la cumbia triste de lo indeciso te vas, te vas, te vas, te vas aplausos 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 aplausos